¿Cuál es el día de la fecha? 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 ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es el día de la fecha? ¿Cuál es 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 la fecha? en este caso la de Mujeres y la Universidad de la Cámara de Diputados Nacional de la Nación, que le da carácter a una exposición, está hablando como el representante del Poder Ejecutivo en ese ámbito, que es la justicia y los derechos humanos, deberían revisar los contenidos que llevaron a su designación y cuáles son los principios que deben cumplir a partir cabal de aspectos de sus ilusiones. Y en tercer lugar, porque constituye un ataque directo contra políticas de género, políticas de inclusión, con un entorno social que ha ido ratificándose por el correr de los años y por sobre todas las cosas porque los derechos humanos no tienen ideología, como ya varias veces se ha expresado este cuerpo, sino que son derechos propios de cada uno de los ciudadanos que viven en nuestro país y que están comprendidos por la ley. Y lo que recibe aún más objetable de la exposición del ministro es que lo hace como ministro de justicia y eso demuestra un aflagrante desconocimiento de la ley de género, específicamente la ley del día de género número 26.743, sancionada desde hace más de una década, o en todo caso una provocación. Y la tolerancia, como les decía hace unos minutos, y el respeto por los derechos nos pone en la necesidad de manifestarnos en contra y recudir las declaraciones, las palabras, a la exposición del ministro, porque si desde la jefatura, el gobierno de la nación y aquellos que tienen la obligación y la responsabilidad de llevar adelante las políticas públicas, desde el principal órgano de gobierno, como es la presidencia de la República y aquellos ministros que son los funcionarios directos nombrados por el presidente, no se promueve la tolerancia y el respeto, reitero nuevamente las palabras, ¿qué podemos esperar de los ciudadanos cómodos? Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Con la cita de la palabra, quiera con la palabra. Gracias, señor presidente. Para rendirme al mismo expediente, manifestar que yo no voy a acompañar este proyecto, porque personalmente creo que no es muy buena o repudir este acto, dado que más allá del cargo que pide la persona que hizo las declaraciones, no podemos pretender que un funcionario se abstraiga de lo que piensa o de lo que cree a la hora de hacer declaraciones, porque por supuesto tiene libertad de pensamiento, libertad de expresión también, así que creo que también lo asiste la biología en sus dichos, y creo que esto también hace referencia al al respeto, al respeto del pensamiento del prójimo, tanto de un lado como del otro, sea cual sea la postura de la persona que se está expresando, por lo cual yo no voy a acompañar este proyecto. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, coincido con la presentación que hizo el concejal de este proyecto, solamente quisiera agregar un detalle contextual que tiene que ver con que desde la asunción del gobierno de Javier Milen, se viene desarrollando un dispositivo discursivo que ataca integralmente el avance que han logrado las mujeres y otras identidades de género en la Argentina, que encerra años y años de sufrimiento, de lucha, de padecer, persecución, muerte, hostigamiento de todo tipo, lograron, en principio, la consagración legal, que es un derecho que eso después tiene que internarse en una realidad. Si uno se atuviera a las consideraciones del concejal de Padano, me parece que no habría posibilidad de exigir cumplimiento de las leyes, inclusive, a ningún funcionario. Como bien lo dijo, como Pablo, en el momento en que estaba exponiendo el Congreso, el gobierno de Rueda lo estaba haciendo, ¿no?, en términos del ministro de justicia, no de opinador en campaña ni de persona particular, que era no cumplir la verdad, sino del ministro de justicia que estaba exponiendo. Así que, no procede que haga su opinión personal en contra de las leyes de género. Dicho esto, quiero pedir que, además, la votación sea nominal. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve, porque lo expresó mi compañero de la verdad. A mí me parece que es una verdadera. En principio, dejar claro una cosa. Por un lado, una cosa es una opinión personal. Otra cosa es la ley. ¿No? Se ha hablado mucho y ha sido muy claro que el camino que se ha recorrido, pero no ha sido nada, nada, nada fácil en la construcción de derechos que tiene que ver con la identidad de género y de diversidad sexual. Y que, como figura como ministro de justicia, lo que tiene que hacer es acatar a lo que dice la Constitución. Por supuesto, a la legislación de mi género. Y simplemente cerrar mi intervención diciendo que, para todos aquellos vecinos, vecinas, que nos estén, que estén bien, que vayan a ver esta sesión y el tratamiento específico de este tema, tengan la realidad. Que lo estamos mirando para otro grado. Que nos parece una relación, otra declaración. Y como Consejo de Vigrantes, esta proposición, te lo recomiendo mucho. Muchas gracias. Gracias, consejera. Consejera Vigrantes, Cortáñez. Gracias, señor presidente. Bueno, me apoyo quizás, pasando así en todo, lo que dice el concejal Esmadano. A ver, mis dichos podrán ser propios, no, no, pero tendrán que respetar mi posición. Biológicamente nacemos con un sexo y respeto absolutamente la decisión de ese ser humano de ser lo que quiera considerarse ser o de la ideología de que es lo que quiera ser. Eso no quita que biológicamente un mananca con un sexo sea femenino o sea masculino y que la adultez, con el transcurso de la adolescencia, decida ser lo que quiere ser y será respetado. Y eso es lo que se manifestó y eso lo apoyo. De hecho, respetamos lo que la persona quiera decidir ser en su futuro, en su diversidad de género, siendo ser todos los aspectos. Pero eso no quita el riesgo. Yo creo que se hace también como el dos opiniones, también lo respetamos, así como también en este recinto se han empezado con diferentes opciones y son todas los objetadas. Muchas gracias. Vamos a poner en consideración a la comisión de votación unida y vamos a pasar la aprobación, así que parece, por secretaría, dar una gran ayuda a los acallidos y vamos a votar por afirmativo. Valofrance Afirmativo Vicio Cosano Cruzone Cabalo Romano y Arler De Andrea Esponda Gerini Itois Leyva Mahini Mosca Mufaroto Palma Petraria Brandi Sierra Espadaño Verónimo 17 votos Muy bien, vamos a pasar entonces ahora sí a tratar todos los expedientes que tienen despacho de comisión por una integridad Gracias Presidente, para solicitar el tratamiento conjunto de todos los expedientes que ya tienen despacho por una integridad Muy bien, ponemos a cancelación esta moción de tratar el plato de todos los expedientes abriendo comisiones lo hacemos de esa manera y voy a pasar a la altura a cada uno de los que hacen Número uno Convenio en colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Derecho Humano de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Junín y la mano de la oficina de transparencia de la provincia de Buenos Aires Número dos Declaración de interés municipal por 223 de la herida de la liga Liga a la herida con la ganadera Número cuatro Declaración de interés municipal y legislativo del programa de legislaturas conectadas red interna parlamentaria de la gestión de la región Número cinco Solicitar al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires gestión de la modificación del artículo 38 de la ley 3 de 1927 Número seis Modificación del 1927 del artículo 11 de ordenanza 31 80 de la ley Ordenanza de noticias Número siete Declarando interés municipal el taller interactivo de diabetes organizado por ATLANS Número ocho Declarando instintiendo la ciudadana del clube de Junín a la periodista y directora Leyla Carrera Número nueve Declarando interés municipal al tercer cumpleaños en el municipio de la NOVA para exercerse los días 1, 3, 4 de octubre de por este año Número diez Distintiendo con personalidad destacada de la cultura por norte al investigador y historiador y literato Roberto Carlos Lombardo Número once Declarando interés municipal las muestras que se pasan para nosotros a llevarse a cabo desde el 10 de agosto al 8 de septiembre del 19 de junio Número doce Modificación del artículo 18 de ordenanza número 74 y 46 de 19 de 19 de año Número trece Declarar interés municipal en el evento de más desplazas de teres que se presentará en el club a conferencia el día 14 de septiembre Número doce Comédio colectivo de trabajo de personal de la municipalidad de Junín Acuerdo paritario Acuerdo también de Junín Número quince Licitación pública número siete Provisión de servicios de protección a residuos reciclables como artículo de la ciudad de Junín Número dieciséis La dicturación de precios allí La licitación pública trece en dos mil doce Número diecisiete La licitación pública número seis a las de cuatro Estranja adyacente de Caminón que ve el orizáforo 0,2,4,10 Número diecisiete La licitación pública siete en los mil doce La licitación pública de Franja adyacente de la ruta con el orizá 65 19. Administración Pública de Concesión en Relación Comercial de Procuraduría en Paseo de Contas de Guadalajara. 20. Comunicación al artículo 21 de la ordenanza 60.29.21. 21. Comunicación dirigida al Ministerio de la Fuente de la Provincia de Buenos Aires a respecto del informe, cuál es el método de predicción y los resultados obtenidos desde la legislación de las conjuntas del Partido de Comunicación. 22. Comunicación dirigida al proceso IN, a efectos de que prevéan 16 medidas y forma en aviso de autos controlados. 23. Solicitud de propósito ejecutivo, municipales, vecinos del conjunto dominado, barrio cooperativa, sobre la realización de la legalidad actual en muchos sectores. 24. Solicitando la ley nacional. 23. Que a través de reales, a cargo de laưaación de labor pública del viaje, que comprende la reforma nacional. 24. Interredección para la manera de nueva partida social y arroz. 25. Solliciendo al procedimiento de la provincia de Buenos Aires, se llena adelante medidas para realizar los trabajos de obra de 25 novedades. 26. Adicción a la ley provincial. 24. 99. 27. Solicitando al departamento ejecutivo, por la identificación y circulación de calles y viviendas cercanas a instituciones de lo que son. Número 23, Hyde & Founder 921 y Escuela Primaria 917. Merendero de los Ancitas y el centro conocido como el doctor de la ciudad. Número 28, solicitado en el programa Ejecutivo Municipal, en la Universidad de San Juan 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 de San Juan. Muy bien, muchas gracias. Gracias, señor presidente, por referirme al punto 3, declarado el primer municipado a 200 millones de años de vida, el cariño de la galera. Bueno, recortamos con la presencia del presidente del cariño de la galera de Junín, Sergio Rivas, a quien le agradecemos su presencia. Para nosotros, para este cuerpo legislativo, la declaración del 120, año de la delegación de interés municipal por los 120 años de la gira de la galera es un hecho importante y, hace un poco de historia que hemos de marcar, el 4 de diciembre de 1904, un grupo de productores se reunía en la sociedad italiana de una ciudad formando la primera comisión y nombrando al señor Francisco San Juan de San Juan como su primer presidente. Acumplido ya 100 años de edad institucional, podemos decir que esta institución que agrupa productores locales cuenta con plantas de acopio de localidades de Morse, Arropina, Bucs, Acopio Roca y su administración central se encuentra en la emblemática, en el emblemático edificio de toda la esquina de Antigua de Arabia, Cabo Peredrín, y forma parte del asiento de los agachos de grado que conforman la Asociación de Cooperativas Argentinas. También tenemos que su institución que crece en forma permanente y actualmente está construyendo en el parque mundial de nuestra ciudad, pero además de todas las instalaciones. El gobierno local acompaña a la instalación de interés municipal a través de la dirección de deporte porque también se han realizado diferentes eventos para septiembre, campeonato de interés, caminatas, bicicletiadas, para culminar en una escena de celebración en diciembre. Así que bueno, agradecemos la presencia y el gran trabajo que viene haciendo a lo largo de estos 120 años para la ciudad y para todos los productores que forman parte de institución. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, consejero. Consejero, ¿cuál es el mismo expediente? Sí, gracias. Gracias, presidente. En realidad también por el mismo expediente y la satisfacción de estar acompañando a la vida agrícola en sus 120 años de vida. Fue uno de los centros de acopio más importantes de la ciudad de Junín y de la región, sin ninguna duda, en el cual siempre recuerdo personalmente y lo recuerdo a toda la ciudadanía, en la emblemática esquina de la calle Liga Ávila, en donde en otras épocas había desde calzado, indumentaria, ropa, alimentos y hasta tractores, en donde era un punto de encuentro para muchos de los productores de toda la zona, en donde muestra la importancia que tenía la Liga de Junín en ese momento, lo que eran las famosas órdenes de la Liga, que eran un cheque del cual los productores se manejaban en toda la ciudad de Junín y tenían un peso del mismo valor que en un cheque actual. Por lo tanto, siempre los productores recuerdan las órdenes de la Liga. Sé el trabajo de los dirigentes actuales para ponernos y ayudar a la vida actual, a una institución señera como esta. Por eso es que saludamos, felicitamos y acompañamos a estos 120 años, a estos dirigentes que están llevando adelante hoy la Liga de Junín para la Cámara. Gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muy breve. Lo que he llegado es para agradecerle tanto a Certo Río y no perder a toda la Comisión de Actividad Actual y a las opiniones el trabajo que hacen por el desarrollo de los productores locales, tanto en la generación de ventas de insumos, como en el acopio, como en adelantos, como en apoyo financiero que han hecho toda la vida. Con lo cual, agradecerle a Certo Río y que siguen trabajando, todos sabemos que independientemente de cual sea la institución, es muy difícil llevar adelante y ellos han logrado los próximos a 120 años con muchísimas veces. Así que, agradecerle por su trabajo y invitarle a los que siguen trabajando en su desarrollo de la producción local. Muchas gracias. Gracias, presidente. Lo que sobretenemos mediante celebrar y felicitar los 120 años de vida en la Liga Agrícola, a la Comisión Directiva Actual, a las anteriores, por el trabajo realizado, por el reconocimiento que tiene la comunidad de Junín y Central, especialmente, que ciudades como las nuestras, en el interior de la Provincia de Buenos Aires, las entidades intermedias, las cooperativas, los clubes, la sociedad en el momento, forman parte del tramado social y cumplen una función que asciende incluso lo específico de cada una de ellas. La Liga es un caso emblemático para nuestra ciudad y para nuestra región, como bien se señaló en el recinto y que haya alcanzado los 120 años de vida con el reconocimiento y la valoración social que tiene, es para destacar y, por sobre todas las cosas, llevarse a la declaración de interés municipal. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. ¿Cuántos años en la historia que significaban las plantas, generales con los yogures, con la primera línea que tuvo de la leche crucKe to smoother novedad, para el interior de la provincia y de esa cum biraz que significaban los queso que se exportaban a buena parte del año 2020 y demás? Después políticas cerradas a nivel país impidieron el desarrollo de estos años 90, castigaron tanto el movimiento cooperativo, porque lo que pasó en la Liga, incluso la vez que pasó a ti, pasó en el triunfo, pasó en Anenares, pasó en Sáenz, la cooperativa de la República de Ascensa, su dificultad en la cooperativa de defensa, en Chacabuco, y hay que retornar, retornar a esos brazos que hacen al cooperativismo. La Liga también está muy presente en lo que es la formación de recursos humanos y investigación. Me consta de los problemas que tiene con la universidad, la gestión y desarrollo en el campo de la universidad, y eso refleja también el compromiso con la comunidad y el compromiso en el desarrollo de toda la región que implica la Liga. Y no puedo dejar de recordar también el compromiso que hubo este Consejo de Liberancia desde el año 2006, cuando muchos han citado a la Liga de la Liga de la Liga y Carlos Pellegrini, que podía llegar a ser sujeta a la subasta o a los acreedores que se encuentran en la Liga, y este Consejo pudo aprobar el convenio urbanístico que permitió luego a la Liga su supervencia y mantener en parte ese final. Bajan las felicitaciones a todos los dirigentes, recuerdo que en este cuerpo todo rato fue el nuevo presidente de la Liga, pero fue el compañero de la Liga quien está en esta bancada. Así que, felicitaciones a la Liga por los 200 de ellos. Muchas gracias, Bajan. Bajan Luzón, por otro pedido. Sí, adelante. Gracias, gracias, señor presidente. El expediente ordenado por el número 26, entre los de unanimidad de hoy, para referirme a la modificación que estamos haciendo hoy, a la ordenanza que regula el sistema de multa y el carrero de autos que nos pasionamos. Creo que a partir de hoy, esta simplificación hace un poco más vivible la vida de los murinenses y de quienes nos visitan. Hasta antes de la modificación, la persona que se le retiraba su autobús por un estacionamiento tenía que concurrir en el horario de 7 a 14, y si llegaba más tarde, tenía que esperar hasta el otro día. Y ahí iniciaba un trámite corroso, tenía que juzgar, o sea, se tenía que ir a pagar a otro lado. Recién después de que miraba la disposición de su autobús, tenía que volver a retirarlo en el lugar donde había iniciado todo esto. A partir del cambio de ordenanza, por ejemplo, la zona, por ejemplo, el infractor, a quien haya retirado su autobús pública, basta de cobrar el otro, en el horario de 7 a 22, paga la carrera, la estadía, si fuera necesario, presenta los protocolos necesarios para la circulación, se lleva su automóvil, le tira una multa, que sigue tramitándose por el juzgado, la pagará a posteriori. Me parece que es un buen avance. Y agradecer al secretario Gastón Reota, que como siempre, en estas cosas, es un aporte fundamental. Le lo vieron, tú sabes dónde está la ordenanza, cómo identificar, cuál fue el otro derrotero, que siguió el tema legislativamente en este consejo, y su sugerencia siempre, generalmente, es un aporte esclarecedor para la tarea y la aprobación, porque muchas veces tenemos una idea y gastó la primera compartida en un proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Consejero, consejero. Gracias, señor presidente. Me voy a referir al expediente 10-210, declarando distinguirnos como ciudadana y industria de Junín a la periodista y lectora Eidalia Pérez. Gracias, adelante. Gracias. Hace mucho tiempo, cuando el amigo estábamos conversando, debatiendo sobre su último libro, La Llamada, y hablamos de ella, que era de Junín, y no reconocida, y premiada que era en el mundo, y nos preguntamos si había sido reconocida por este cuerpo, y cuando debimos que no, sentimos que había que hacerlo, y entendemos hoy este reconocimiento que era un acto de justicia. Si me permite, voy a proceder a leer aquí, que es parte de su historia, porque no me permitía entrar en algún error en su trayectoria. Nació el 17 de febrero de 1967 en la ciudad de Junín, llevó a un lado sus estudios, en la escuela normal superior, estudió la carrera de turismo, la cual terminó, pero nunca ejerció, ya que se dedicó de lleno a su pasión por el periodismo. Su recorrido profesional, escribiendo comenzó desde el año 2022. Leila envía al diario Página 12 un cuento titulado Pilón y Rosero, que llamó la atención del entonces lector del diario, Jorge La Plata, quien la proponga a ser parte del equipo de redacción de la revista Página 30, revista mensual del diario. Desde aquel momento, la escritura y el trabajo historístico ocuparon su vida y se convirtieron en su actividad profesional. Sus textos han aparecido en el diario de la Nación, en la revista White Storm de Argentina, El País y Vanity Five de España, Inmortenzante y Sojo de Colombia, Rato Parro, de lo que es Editora para el Bono Sur, Inuniversal de México, Etiqueta Negra de Perú, Paula y el Mercurio de Chile, Piaudí de Brasil, Granta de Reino Unido, Letters International de Alemania, de Rumanía y de Internación de Italia, entre otros libros. En el 2005 publicó uno de sus libros más destacados, Los suicidas del fin del mundo, el cual fue traducido al inglés, al francés y al portugués, al italiano, al sueco y al polaco, recientemente al coreano. En el año 2009 publicó una recopilación de crónicas investigadas, Frutos Extraños, que en el 2012 editó, Perfaguara, en España, y que en el 2020 se vuelve a publicar en una edición realizada y ampliada. Que el texto, El rastro de los huesos, donde narra el trabajo que lleva a cabo el equipo argentino de antropología en el descubrimiento de la institución de restos de desaparecidos y desaparecidas de la última dictadura, Silicon Vista, publicado en el país semanal de Castro Pardo, recibió el premio CEMEX PNPI en la categoría de texto en 2010. Su trabajo también ha formado parte de antologías como mejor que ficción y antropología de crónica latinoamericana actual. En el 2013 publicó Plano Americano, que reúne veinticin perfiles de personalidades de la cultura de España y Latinoamérica. Escritores, músicos, artistas plásticos y otros creadores son recorridos en este libro, el cual también incluye un perfil inédito de Roberto Pardo. Ese mismo año publicó su primer libro con Anagrama. Se trata de una historia sencilla donde cuenta la más difícil de las épicas, la épica del hombre común, la de Roberto González que canta. En ese proyecto, la escritora comenzó con la intención de contar la historia de una competencia de baile folclórico tan secreta como prestigiosa que se ha hablado desde 1966, el Festival Nacional de Marajo de la Hora. El resultado es una crónica reprende a ese país. En el 2014 recibe el diploma en mérito en la categoría crónicas y testimonios otorgado por la Fundación Cómodos, que en zona de obras hace una selección de sus artículos y algunas conferencias. Los temas que aborda esta recopilación se parecen y tienen intereses comunes. El periodismo, su futuro como profesión, la escritura, la inspiración. A lo largo de 30 artículos podemos observar cómo se ponen la piel de los demás y respeta enormemente lo que le cuenta. Es un libro con temas diversos que están derivados por un libro común, la buena escritura y las razones que nos llevan a escribir. En el 2019 publicó Teoría de la Gravedad, una selección de columnas publicadas en el diario El País de España que atraviesan distintos temas y descripciones. A principios de ese mismo año publica Opus Hedder, donde ilumina la vida de Bruno Hedder a través de múltiples testimonios. El libro se revela con un muy potentoso ejercicio del periodismo en el lugar de retrato de un genio musical complejo, seductor y misterioso. En el 2021 lanzó La Otra Guerra, donde se narran los esfuerzos de restituir la identidad a soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas, enterrados en el secretario de Tardo bajo lápidas que decían soldados argentinos sólo conocidos por Dios. En su último libro más reciente, La Llamada, en siete meses de su publicación lleva más de diez ediciones. Aquí Leila reconstruye la historia de Silvia de la Benú, una ex militante de la organización Montoneros, su paso por el centro de detención para el destino de la escuela mecánica del Armado. Los trabajos, la tortura, vejaciones en la que allí fue sometida y su posterior experiencia en el siglo con el rechazo de sus compañeros por la presunta colaboración que la joven había prestado en la octubre. Todos los padres de sus libros fueron traducidos al inglés, francés, italianos, alemán, al portugués, y soy conmigo, conmigo y el colado. Por eso estamos muy orgullosos de que Leila sea un inmensa y que el doctor cargue este reconocimiento de Ciudad de López. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Monseñor, ¿cuándo? Y luego, ¿cuándo? Y sobre otro expediente. Sí, adelante. ¿Hay más sobre otro expediente? Adelante. Bueno, sobre el 10-165 del 2024 nos solicitamos a meter este acuerdo de la verificación de la ley de tránsito.